Tenemos otras noticias en breve. En Nigeria han sido liberadas 279 niñas que fueron secuestradas en un colegio. Las autoridades locales confirman que todas las estudiantes están a salvo. Noticia que el presidente del país celebró a través de su Twitter. El rescate se produjo como resultado de conversaciones entre funcionarios del gobierno y secuestradores. Las menores fueron capturadas el pasado viernes por un grupo de hombres armados. Este ha sido el tercer secuestro masivo en el país en el plazo de tres meses. Y al igual que estos también se ha zanjado con la liberación de los redes.